que es el mejor que son buses ya van en el motor atrás como ustedes venían también atrás esto esta ahí pegado un Joder que es lo que es el hijo de triunfando manuela para el pasaje mandarle un saludo en videos mis hijos ludos para mis padres chengo ese man es el Dave Lombardo ese man es el Dave Lombardo ese man es el Lombardo vamos al chengo también para que quede en registro estamos casi listos bueno el hombre nos notó como 300 más 3 pesos este porque yo el aguante él me dijo recuerda que soy tu amigo es para mí especialmente que pasó buscan para que tengamos instrumentos cuando viajemos ya están aquí no guardamos aquí no pase con el burro son capas de burro el burro negro el medio que estaba borracho cuando el viaje que te viniste no sino que yo cojo el llamador me bajo y cojo el llamador el chiquito el burro es un bravo que es el suyo claro pero yo no me la acuerdo como vio hasta acá el burro el burrito la dejaron ahí se lo viene a mano yo se le olvida la vaina es porque él está agullando los maletines y los sombreros que están de espera cuando están en la parranda ya nosotros nos encargamos de los técnicos estén cómodos tranquilos como hacen siempre normalmente nosotros no existimos aquí no existe nadie más yo quiero un canar más round si hágale para coger esta cascarita acá solamente levanta una cascarita acá para hacer a la prueba agrae más de camarópatas aquí también la negrita la negrita la negrita la negrita la negrita ZZ aquí hace falta poner el micrófono el burrito ¿cómo se da eso ahí? déjame por favor la placa 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 ¿Y te pongo esto por aquí? ¿Te pongo esto por donde quieras? Para poderlos coger a ellos también que no se me quedan. Me queda uno por la de cuadro ahí. Están todos. Me cierran yo por favor un momentico para que la prueba. Yo traigo un audifonito. Un audifonito para ir revisando. Seguimos que salí ¡pum! Y por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!